¿La inclusión de mujeres trans en políticas públicas borra a las mujeres cis? ¿Es verdad que ya no se puede decir mujer porque el movimiento trans quiere reemplazar la palabra mujer por expresiones como persona gestante o persona menstruante en las leyes? No, para nada. No se trata de sacar a las mujeres de los derechos que nos protegen, los servicios que necesitamos, ni mucho menos de acabar con la palabra mujer. De lo que se trata es lograr que esos derechos y servicios se extiendan a todas las personas que los necesitan. Como siempre, cuando de equidad se trata, el tema no es excluir a nadie, sino incluir a más personas. En la región hay al menos dos casos en donde se han ampliado servicios relacionados con la menstruación y el embarazo a grupos históricamente discriminados que también los requieren. En Colombia se sancionó en julio del 2022 la Ley 2261 que busca garantizar la entrega gratuita, oportuna y suficiente de artículos de higiene en establecimientos penitenciarios y carcelarios. En su artículo 1, donde se describe el objeto de la ley, se explica que el objetivo de la ley está destinado a mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad. En Argentina, la ley promulgada en enero del 2021 sobre la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post-aborto está dirigida a garantizar los derechos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. En estos ejemplos vemos claramente que la categoría mujer se mantiene, simplemente que el servicio se amplía a otras personas. Esto es muy importante porque permite que estas otras personas que también lo requieren puedan acceder, por ejemplo, a productos de gestión menstrual, siendo hombres trans o personas no binarias asignadas al sexo femenino al nacer, entre otras. Es más, los que aparecen borrados de la expresión mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar son los hombres trans y las personas no binarias, pues sus identidades no están expresamente nombradas. Cuando se han incluido personas de grupos históricamente discriminados en derechos que antes no los incluían, es recurrente encontrar resistencias. Por ejemplo, cuando las parejas del mismo sexo querían acceder a las protecciones legales para las familias, se decía que esto ponía en peligro a las familias heterosexuales. Lo mismo ocurrió cuando las mujeres buscaron el derecho al voto. Se decía que esto podía poner en peligro a las sociedades y a la democracia misma. Entonces, aprendamos de la historia que nos demuestra que ampliar un servicio o derecho a otras poblaciones que requieren protección no significa negar o borrar ese derecho o el reconocimiento de una lucha histórica. Todas, todos y todes cabemos en la fiesta de la democracia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!